La Universidad Nacional del Altiplano de Puno, universidad licenciada por la SUNEDU, convoca a examen general de admisión 2021-1. Contamos con 19 facultades, 35 programas académicos, plana docente altamente calificada, laboratorios y gabinetes equipados, convenios internacionales, movilidad estudiantil y mucho más. Informes e inscripciones en admisión.una.edu.pe del 14 al 24 de septiembre. Pago por derecho de admisión en el Banco de la Nación a nivel nacional. Examen de admisión 1, 2 y 3 de octubre. Unapuno, por siempre, alma mater de los puneños.